Música Me pregunta, ¿dónde está aquel amor que siempre está junto a mí? Música ¿Dónde está aquel amor que siempre está junto a mí? Yo no sé ni qué decir, ya que hablar de él me causa un gran dolor Fácil no es volver a hablar de un pasado que fue triste para mí Que lastimó mi corazón y en mi vida causó un gran dolor Así que ya no me pregunten más de él, por favor Ya no quiero ver sangrar otra vez en mi corazón Para sufrir yo ya sufrí, para llorar también lloré Por eso les pido que por él, no me pregunten más Por favor Ya no me pregunten más por él Corazón, cerrálo Música ¿Dónde está aquel amor que siempre estaba junto a mí? Yo no sé ni qué decir, ya que hablar de él me causa un gran dolor Fácil no es volver a hablar de un pasado que fue triste para mí Que lastimó mi corazón y en mi vida causó un gran dolor Así que ya no me pregunten más por él Así que ya no me pregunten más de él, por favor Ya no quiero ver sangrar otra vez en mi corazón Para sufrir yo ya sufrí, para llorar también lloré Por eso les pido que por él, no me pregunten más Así que ya no me pregunten más por él, no me pregunten más por él Así que ya no me pregunten más por él, por favor Ya no quiero ver sangrar otra vez en mi corazón Para sufrir yo ya sufrí, para llorar también lloré Por eso les pido que por él, no me pregunten más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!